Niños, todos formados, porque vamos a romper la piñata. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Rompe la piñata, rompe la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. Todos formados porque vamos a romper la piñata Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo Rompe la piñata, rompe la piñata, dale, dale, rompe la piñata Rompe la piñata, rompe la piñata, dale, dale, rompe la piñata Lofi, estoy re cansada de acomodar mi cuarto Y yo de lavarme los dientes y de bañarme todos los días Ay, yo estoy cansada de ir a la escuela Ustedes se cansan de todo Pero mi perra Boogie Boogie no se cansa más Mi perra Boogie Boogie no se cansa de saltar Mi perra Boogie Boogie siempre lo vuelve a intentar Ayer le tiré un hueso volador Y en la rama de un árbol Se quedó, se atascó, lo quiere alcanzar Parece imposible, pero lo vuelve a intentar Y lo va a lograr Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 lo vuelve a intentar Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 no para de saltar Mis piecitos están cansados ¡Vamos, arriba! Hasta que finalmente, ay, que el hueso se cayó Y vino un viento fuerte que a largo el sacudió Mi perra Boogie Boogie sobre el hueso ya saltó Para comerlo pronto ¡Uy, qué rico lo lamió! Ella quería saltarlo, parecía imposible Pero volvió intentarlo, se acabó de lograrlo Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 lo vuelve a intentar Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 no para de saltar Si Boogie Boogie, agarro el hueso Si Boogie, agarro el hueso Si Boogie, agarro de mi lugar Es bueno que lo sigas intentando Es bueno porque Dios te va a premiar Como Boogie que sigas perseverando Si algo te gusta, no te engano No te canses de saltar como mi Boogie ya Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 lo vuelve a intentar Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 no te canses de saltar Mi Boogie Boogie ya Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero un día se acercó un divorín ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ella le dijo Eva, ven hasta aquí Y ella le dijo Eva, si comes la manzana Serás más inteligente Digo, ahora no puedo hacer eso Dios no está de acuerdo Tiene miedo que ustedes Seas más inteligente Adán y Eva Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero ese día que se acercó el divorín Eva comió Eva comió Y Adán, Adán la siguió Víbora comimos la manzana Queremos ser más inteligente ¿Cómo me creceron la mentira? ¿Cómo me creceron la mentira? Ahora yo me muero de risa Víbora comimos la manzana Queremos ser más inteligente Adán, Adán y Eva Vivían en un jardín Desobedecieron Y se tuvieron que ir Y terminó En la granja de mi tío Una vaca hace mu Una vaca aquí, una vaca allá Un mu aquí, un mu allá En la granja de mi tío Una oveja hace pez Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi tío Y hay un gato que hace miau Y hay un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Miau, be, mu Y nos vamos para arriba Arriba, 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 arriba En la granja de mi tío Y hay un pato que hace cuac Y hay un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Y hay un gato aquí, una oveja 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 allá La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Mueve la cabeza la vaca Lola, mueve la cabeza y también la cola Mueve la cabeza la vaca Lola, mueve la cabeza y también la cola A la derecha baila la vaca Lola, a la izquierda baila la vaca Lola A la derecha baila la vaca Lola, a la izquierda baila la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace mu Y todos bailando con la vaca Lola ¡Vámonos! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace mu ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Se desenreda el pelo con peine de martín Y aunque se hace tirón, no llora ni hace así Y póngame la mano con un fuerte apretón Yo quiero ser tu amigo, ping pong, ping pong, ping pong Aprendamos de ping pong, lavémonos la carita con agua y con jabón Pimpong es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpong se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpong dame la mano con un fuerte apretón Yo quiero ser tu amigo, ping pong, ping pong, ping pong ¡Ay! ¡Qué lindo es nuestro amigo, ping pong! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Vamos, ping pong! Pimpong es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpong se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpong dame la mano con un fuerte apretón Yo quiero ser tu amigo, ping pong, ping pong, ping pong Yo quiero ser tu amigo, ping pong, ping pong, ping pong Yo quiero ser tu amigo, ping pong, ping pong, ping pong ¡Uh! ¡Dale, ping pong! ¡Vamos, ping pong! ¡Vamos, ping pong! ¡Vamos, ping pong! Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz, me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó Del aso de condenación Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú Real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Hoy soy feliz porque Jesús conmigo va ¿A dónde voy? Conmigo va En mi trabajo, en la iglesia y en mi hogar Conmigo está, conmigo está Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú, real eres tú Mi Jesús, por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz, me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó Del aso de condenación Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú Real eres tú, real eres tú Real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto Por eso te canto Por eso te amo, por eso te canto Por eso te amo, por eso te canto Por eso te amo, por eso te canto Meringo, ¿no me prestas el globito un momentito? No, mi mamá me lo compró para mí Y un caramelito, tengo mucha hambre No, mi papá me lo compró para mí Me lo voy a comer todo yo Yo tengo un primito que se llama peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Yo tengo un primito que se llama peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir No te haces goza Para ser feliz Hay que compartir Peringo, hoy es domingo ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no lo estás usando ahora Préstamelo un momentito No, el autito es mío y mío Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Bueno, te voy a dar un caramelo Pero solo uno La lechuza La lechuza Hace, todos calladitos Como la lechuza Hace, hace La lechuza, la lechuza Hace, hace Todos calladitos Como la lechuza Hace, hace La lechuza La lechuza, hace, la lechuza Hace, hace, la lechuza Hace, hace, la lechuza Todos calladitos Todos calladitos Como la lechuza Hace, hace, la lechuza Hace, hace, la lechuza Hace, hace, la lechuza La lechuza La lechuza La lechuza, la lechuza Hace, hace, la lechuza Hace, hace, todos calladitos Hace, hace, la lechuza Hace, hace, la lechuza Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol Solecito Me encanta saber Que el amor de Dios Es nuevo cada mañana Así como el solecito Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Gracias señor Por crear el sol Solecito Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Dos y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sí Estamos Ambos Amos Este es otro día muy bonito Que Dios me ha querido regalar Los niños se fueron a la escuela Estoy listo para trabajar Voy a hacer en él mil cosas buenas Las que Dios me ayude a realizar Voy a sonreír lo más que pueda Porque gozo de su dulce paz Que hermoso es, que hermoso es Saber que Dios me ama de verdad Oír su dulce voz cada mañana Y su presencia siempre al despertar Que hermoso es, que hermoso es Saber que Dios nos brinda su ternura Y nadie niega que esta vida es dura Pero en su amor tenemos gozo y paz Voy a hacer en él mil cosas buenas Las que Dios me ayude a realizar Voy a sonreír lo más que pueda Porque gozo de su dulce paz Que hermoso es, que hermoso es Saber que Dios me ama de verdad Oír su dulce voz cada mañana Y su presencia siempre al despertar Que hermoso es, que hermoso es Saber que Dios nos brinda su ternura Y nadie niega que esta vida es dura Pero en su amor tenemos gozo y paz Lucas, estoy re aburrida Oh, y yo también, Ormi Chicos, ¿qué tal si jugamos a un juego de decirlo en otro idioma? Está bueno, Padrito Yo abro francés Y yo en alemán Y yo en español ¡Qué más! Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama En otro idioma Juguemos a decirlo en otras lenguas Con palabras extranjeras Decime si Dios te ama En otro idioma Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Oui, oui, oui Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés Oh, yeah Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Oui, oui, oui Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés Lucas, decime una palabra en otro idioma Ay, chiquis Eso es un estornudo Lucas, ¿qué es eso? Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama En otro idioma Invitamos a la gente de otro país Invitamos a la gente de otro país Invitamos a la gente de otro país Decime si Dios te ama En otro idioma Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Oui, oui, oui Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés Oh, yeah Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Oui, oui, oui Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés Oh, yeah Decímelo en alemán Ya Decímelo en francés Oui Decímelo en español Sí Susanita es Le gusta el tucho El cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Baila tango y rock and roll Baila tango y rock and roll